Bienvenidos a otro duelo Sign Orange. En esta ocasión vamos a ver de cerca dos softwares de ilustración gratuitos en PC, Krita y Medibank Paint. Medibank Paint ya se había enfrentado en uno de nuestros duelos pasados contra Evie Spain X en el iPad Pro y resultó vencedor. En esta ocasión vamos a mirar su versión de PC frente a Krita, otro software gratuito que solo cuenta con una versión en esta plataforma. Antes de empezar nuestro duelo queremos mostrarles las características del PC que estamos usando para probar estos dos programas de ilustración. Aquí en pantalla les dejamos las especificaciones. Asimismo les recordamos que el PC tiene instalado Windows 10. Sin nada más que agregar, empecemos. Como siempre empecemos introduciendo cada uno de nuestros contrincantes. Por un lado tenemos a Krita, un software gratuito de PC especializado en pintura digital. La historia de Krita es bastante curiosa. Realmente sus orígenes se pueden trazar al año de 1998, aunque realmente el software tomó el nombre de Krita en el 2002, después de que los fundadores nuevamente tuvieran que cambiar el nombre de Crayon por derechos de autor. Lo interesante de Krita es que es un software libre, cuya licencia es abierta. Su licencia es GNU-GPL, que quiere decir General Public License, en español Licencia Pública General, la cual se usa en los softwares de código abierto como Krita. Krita actualmente sigue siendo gratuito y cuenta con la fundación Krita, una fundación creada por la misma comunidad que facilita el mantenimiento y desarrollo del programa. Por el otro lado tenemos a Medivank Paint, esta vez en su versión de PC. Como lo habíamos mencionado en nuestro pasado duelo, Medivank Paint es un software gratuito japonés creado por la compañía Medivank Inc. La compañía fue fundada en enero del 2014 y su programa Medivank Paint salió a la luz por primera vez en diciembre del mismo año. Medivank Paint siempre se concentró en la creación de una plataforma online para que los usuarios pudieran compartir sus obras, tanto escritas como visuales. Empecemos nuestro duelo observando como siempre el diseño de cada programa. Miremos de cerca primero lo que nos ofrece Krita. Al abrir Krita nos encontramos con un diseño gris muy estándar. Podemos ver toda la interfaz de dibujo y aquí en el centro podemos empezar creando un archivo. Al crear un archivo nos encontramos con la clásica pantalla donde podemos establecer el tamaño de nuestro lienzo, su resolución y demás elementos. Krita también cuenta con una serie de plantillas para animación, cómic y fotografía. Nosotros decidimos crear nuestro propio archivo para empezar a probar el programa. En ambos programas vamos a crear un archivo de 3000 píxeles por 4000 píxeles a una resolución de 300 dpi. La interfaz de Krita no es muy diferente a la de Medivank Paint o a la de Photoshop. En el lado izquierdo de nuestra pantalla vamos a encontrar las diferentes herramientas, mientras que en la barra derecha encontraremos la zona de color, brochas y capas. Al abrir Krita lo primero que intentamos fue cambiar y adecuar la interfaz a nuestro gusto. Miramos de cerca los siguientes Workspace o zonas de trabajo que el programa tiene preestablecidos. El de animación nos pareció muy bueno si van a empezar a animar en este programa. Para nosotros ilustradores, sin embargo, nos quedamos con el Workspace Big Paint. Ahora miraremos la interfaz y el diseño de Medivank Paint. Al abrir Medivank Paint nos encontramos con una interfaz bastante parecida a la de Krita, con un par de diferencias. A la hora de crear un archivo nos encontramos con este menú. Inmediatamente notamos que Medivank Paint sí cuenta con publicidad en su interfaz, a diferencia de Krita. Medivank cuenta con una sección donde anuncia el más reciente concurso y una sección también dedicada a tutoriales. Si usas Medivank Paint puedes crear una cuenta y si tienes un usuario de Facebook o Google será mucho más fácil el registro. La cuenta realmente es útil si vas a publicar tu trabajo en la plataforma de Medivank y participar en sus concursos. Siguiendo explorando el diseño del programa, en el menú principal encontraremos las opciones de crear un archivo para dibujar, crear un manga, publicar tu trabajo y demás opciones. Medivank no cuenta con una plantilla o opción para animación como si lo tiene Krita. Puedes elegir tamaños preestablecidos como tamaño A4 o carta. Si eliges la opción de crear un cómic, podrás ajustar el grosor de las guías y bordes. Y el programa ya cuenta con una serie de formatos preestablecidos bastante útiles. Ahora miraremos la interfaz principal donde empezaremos a dibujar. Podemos elegir entre ver el color en esta rueda de color o como una barra. En Medivank Paint no hay espacios preestablecidos como si es el caso de Krita, pero al poder modificar las ventanas como queramos, realmente no hace falta. Las barras superiores de ambos programas son muy parecidas, nada destacado que resaltar en esta zona. En conclusión, ambos programas cuentan con un diseño simple y muy intuitivo. Es fácil navegar en los dos y asimismo usan un color gris oscuro neutro muy agradable en su interfaz. Ahora sí llegó la hora de dibujar y probar ambos programas. Antes de pensar, queríamos investigar qué tantas opciones de configuración ofrecen ambos programas a los usuarios. En Krita notamos que las opciones de configuración del programa son más amplias que las de Medivank Paint. En Krita podremos cuadrar el historial de deshacer como en Photoshop. Podemos asimismo cuadrar el uso de memoria RAM y el tamaño límite del archivo y su caché. En ambos programas sí podemos cuadrar la presión del trazo y la configuración de shortcuts o comandos de acceso rápido. En ambos programas vamos a hacer un dibujo en color tratando de usar el mismo número de capas. Recuerden que trabajaremos en un archivo de 3000 x 4500 pixeles a una resolución de 300 dpi. Antes de poder dibujar cómodamente, cuadramos los comandos de acceso rápido que usualmente usamos en Photoshop. Krita nos dejó configurar todos los comandos importantes para nosotros, tales como voltear el lienzo horizontalmente o cambiar el tamaño de la brocha con una de las ruedas de nuestra tabla. Primero hablemos de lo más importante en un programa de ilustración para nosotros, la brocha. Krita en teoría deja importar brochas en distintos formatos como .abr, el formato que usa Photoshop. Sin embargo, intentamos hacer esto y no funcionó. De igual manera encontramos brochas muy buenas ya en el programa. Nos enamoramos de muchas brochas en la sección de pintura y unas cuantas en la sección digital y de tinta. Las brochas Krita realmente se comportaron a la perfección. No sufrimos ningún tipo de latencia. La opacidad y el tamaño del pincel funcionaron muy bien en relación con la presión del lápiz. Realmente nunca tuvimos que alterar el pincel y sus propiedades. Muchos pinceles fueron de nuestro absoluto agrado. Pudimos dibujar el boceto sin problemas explorando las usuales herramientas que usamos en Photoshop en Krita. Algunas de estas herramientas fueron las de transformar, el balde para rellenar zonas, las reglas y la herramienta de seleccionar. Ahora hablemos de las capas en Krita. Krita cuenta con un número muy sustancioso de modos de fusión de capas. Algo muy bueno en nuestra opinión. Los modos de fusión de capas se comportaron igual o muy parecidos a Photoshop. No notamos mucha diferencia. En especial amamos usar color dots y overlay, por ejemplo. Ningún problema por ese lado. Krita también te permite crear clipping masks, aunque no las usamos en nuestro dibujo si las probamos. Asimismo, puedes crear capas de ajuste o capas a partir de un archivo. Puedes alterar los canales alfas y agrupar capas igualito que en Photoshop. La verdad nos gustó mucho Krita. Es sorprendente que sea gratuita. Sin embargo, por más que amamos este programa, sí encontramos algunos peros. El primer gran pero fue su versión de Liquify, el famoso filtro de ajuste de Photoshop. Aunque Krita sí cuenta con esta herramienta, en nuestro caso se comportó terrible. Buscamos información de esta herramienta en Liquify en Krita y no encontramos mucho para resolver su rendimiento. En última instancia, realmente no usamos Liquify. Por más que movimos y probamos sus parámetros, esta opción no dio buenos resultados. En cambio, usamos la opción de Warp en la zona de transformar y nos funcionó muchísimo mejor. En conclusión, Liquify en Krita no le llega ni a los talones, al que ya conocemos en Photoshop. Otro problema que tuvimos con Krita, que tal vez a pocos de ustedes les afecte realmente, fue la opción de visualizar nuestro dibujo en dos pantallas. Como lo mencionamos en la batalla de diseño, en Krita no podemos desvincular las ventanas del programa. En ese sentido, a pesar de tener la opción de tener dos vistas del mismo archivo, en realidad no hay mucha utilidad a esta alternativa. No se puede mover la vista de esta barrera lateral. La cual no nos deja ver el dibujo en otra perspectiva como queríamos, algo que hacemos muy a menudo en Photoshop. El otro pero que notamos en Krita fue el de los filtros. Aunque se encuentra en la mayoría de los que están en Photoshop, su rendimiento a la hora de visualizar los efectos no fue el mejor. Fue difícil cuadrar ciertas cosas por la latencia de respuesta de la previsualización de cada efecto nuevo. Las demás herramientas en Krita no tuvieron problema alguno. Pueden crear texto, grading maps, capas de vector, curvas, etc. No probamos ninguna herramienta de animación ya que nosotros no somos animadores y la verdad no sabemos mucho el tema para una reseña. Por último, cabe resaltar que pueden exportar su archivo de Krita en numerosos formatos como el apreciado PSD de Photoshop. Ahora miremos Medivam Paint. De la misma manera, iniciamos cuadrando nuestro espacio de trabajo a lo que ya estamos acostumbrados. Siempre nos gusta tener una previsualización como lo mencionamos antes y tratamos de hacer lo mismo en Medivam Paint. En la sección de ventana no vimos ninguna opción de crear una nueva ventana del mismo archivo, así que tuvimos que usar el navegador como nuestra ventana adicional. También probamos abriendo el archivo dos veces pero no funcionó, ya que no hay forma de desvincular el canvas del espacio de trabajo. Ahora seguimos configurando nuestra interfaz. Hicimos igual que en Krita, lo más cercano a lo que yo en particular, Sonja, uso en Photoshop. Una cosa interesante que me topé mientras cuadraba la interfaz es esta ventana de referentes. La probé cargando archivos para ver cómo funcionaba y aunque me gustó mucho al principio, tristemente solo te deja cargar una imagen o un referente a la vez. Es decir que si quieres usar varias imágenes, puedes previamente armar tu imagen de referentes y cargarlo aquí. Puede ser útil para algunos, pero la verdad nosotros usamos Puref, el rey de los referentes. Es el mejor programa para esto y además es gratuito. Luego seguimos cuadrando los comandos de acceso rápido, algo súper importante para nosotros. Logramos cuadrar casi todos los comandos rápidos a la perfección, igual que en Krita. Pero en ningún programa pudimos configurar el famoso comando rápido de Photoshop, Ctrl-Shift-Alt-E, que lo que hace es crear una capa nueva combinando todas las visibles. Antes de iniciar el dibujo, miremos las brochas de Medivam Paint. Al examinar de cerca las brochas, nos dimos cuenta que Medivam Paint cuenta con un sistema de brochas que puedes importar directamente desde la nube del programa. Asimismo, puedes agregar brochas Bitmap y brochas en formato de script. Al agregar brochas Bitmap, puedes crear brochas importadas directamente desde tu canvas, algo que no vimos posible en Krita. Desafortunadamente no vimos manera de importar brochas .abr a Medivam, que es el formato que usa Photoshop. Si en verdad quieren sus brochas de Photoshop en Medivam, ya tendrán que convertirlas manualmente. Tal vez hacer un PNG y hacer todo el proceso para lograr cuadrarlas lo más parecido a lo que ya está establecido en Photoshop. Ahora sí, empecemos a dibujar. La brocha estándar Pencil fue perfecta para empezar el boceto y llevar el dibujo a un estado de boceto final. Antes de entrar en la fase de color, noté un par de cosas que si soy completamente honesta con ustedes, no me aguanté de Medivam Paint. Hay tres grandes peros que voy a mencionar a continuación y el último es el que no me dejó seguir trabajando en este programa, la verdad. Y opté por terminar el dibujo en Photoshop. Número 1. Aunque si hay una muy buena brocha básica que se llama Pencil, que se comportó a la perfección, no encontré una buena brocha para los otros elementos como el pelo o la ropa. Hubo unas que me ayudaron, pero definitivamente había mejores brochas en Krita. Número 2. Ok, esto tal vez no es algo tan malo para muchos, pero sí es algo que en Krita se puede hacer y en Medivam Paint no. Por ejemplo, en este caso tenía cada personaje dibujado en un grupo por separado. Y en un punto del proceso de la ilustración quería mover los dos grupos al mismo tiempo, algo que no me dejó hacer Medivam. Para lograrlo tuve que meter ambos grupos en otro grupo y ahí sí me dejó mover lo que quería. Luego me dio la curiosidad de ver si este problema también sucedía en Krita y no fue así. Yo sé, no es un problema muy grave, pero fue molesto tener que solucionar este problema. Número 3. Ok, este es el gran gran pero de Medivam Paint en mi humilde opinión. En Photoshop y en Krita acostumbro usar muchos comandos rápidos para cambiar ágilmente el tamaño de la brocha. Hice lo mismo en Medivam Paint, pero el programa tiene un defecto que hace que este comando no sirva para nada. En Medivam Paint cambiar el tamaño de la brocha realmente es muy lento por alguna razón. Hice pruebas entre ambos programas y definitivamente en Medivam Paint la brocha no cambia con la velocidad esperada. Me demoraba mucho en agrandar el pincel, por ejemplo, y me demoraba mucho más en volver a tener una brocha pequeña para cosas más pequeñas como detalles. Muchas veces a lo largo del dibujo tuve que hacer clic directamente en la barra del tamaño para cambiar esta propiedad. Y si el programa te obliga a hacer clic en la pantalla para un comando rápido que ya configuraste, eso no es muy bueno. Como les comentaba anteriormente, este problema para mí fue fatal. Llegué a la fase de color y no aguanté más, pues en esta fase necesito aún más cambiar el tamaño de la brocha. En conclusión, Medivam Paint se comportó bien, pero este pequeño efecto no me dejó trabajar cómodamente en el programa. Cosa que sí pudo hacer en Krita. Medivam Paint no cuenta con ninguna herramienta parecida a Liquify y cuando exporté el archivo a un PCD, el color cambió radicalmente en Photoshop cuando abrí el archivo. Siguiendo con nuestro duelo, hemos llegado a la batalla de rendimiento. Como les comentamos anteriormente, trabajamos en cada programa una ilustración con el mismo tamaño y resolución, usando las mismas herramientas y estilo de dibujo en cada programa. Ambos programas no presentaron latencia de ningún tipo y se comportaron muy bien a la hora de guardar y exportar el archivo. Nuestra tabla también no tuvo inconvenientes algunos con el programa y la velocidad del trabajo fue excelente en ambos, en cuanto a rendimiento. Sí hubieron algunos detalles como el rendimiento de Liquify y los filtros en Krita, pero no fue algo que realmente afectara mi trabajo, al menos. En Medivam Paint, lo único que podría considerar latencia, pero no es latencia, sino mal diseño del programa, fue lo del cambio de la brocha, que ya lo mencionamos anteriormente. En general, ambos programas se comportaron muy bien. Como lo mencionamos al inicio del video, ambas aplicaciones son gratuitas. Por un lado, Krita no cuenta con publicidad en su programa, por ningún lado percibimos publicidad de ningún tipo. En el caso, sin embargo, de Medivam Paint, sí notamos publicidad en ciertos lados. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se sostiene Krita? La respuesta es sencilla, donaciones. En la página web de Krita, se pueden acercar para donar al proyecto. Asimismo, al ser un programa de código abierto, los usuarios también pueden postularse para ayudar al avance del proyecto, ya sea como testers, desarrolladores o simplemente como artistas, creando y compartiendo su trabajo con Krita. Por el lado de Medivam Paint, notamos que no cuenta con una opción de quitar publicidad como si lo tiene su versión para el iPad. En el iPad, puedes pagar una vez y quitar toda la publicidad del programa. Y luego investigar de manera profunda, parece que esta opción no está disponible en su versión de PC. Ahora sí, llegó el momento de coronar un nuevo ganador de nuestros duelos Cyan Orange. En esta batalla de programas de ilustración, tuvimos a dos titanes gratuitos muy impresionantes. Realmente es increíble encontrar programas de esta calidad sin tener que pagar un peso por ellos. Entonces, es momento de responder la pregunta, ¿cuál de estos dos software es el mejor software gratuito para ilustración en PC? Sí, realmente los dos programas cuentan con una interfaz simple, clara y agradable de navegar. Cada programa tiene sus ventajas, pero nada relevante que lo haga salir vencedor en este cambio. Krita es el vencedor de la batalla de arte. Aunque Medivank, también en su programa muy bueno, tuvo un defecto que no pudimos perdonar. La manera de cambiar el tamaño de la brocha fue fatal. El programa te obliga a tener que hacer clic en su interfaz. Los comandos de acceso rápido no funcionaron para nada. Y eso hizo que nuestro proceso de dibujo fuera lento y cortado. Krita, por otro lado, no tuvo este problema y pudimos terminar nuestro dibujo en este programa. El de Medivank lo terminamos en Photoshop. Empate. Ambos programas no tuvieron latencia de ningún tipo y se comportaron a la perfección. ¿Otro empate? Sí, pues la verdad ambos programas son gratuitos, entonces es difícil decir que hay un vencedor. Medivank sí cuenta con publicidad de su interfaz, pero nunca a la hora de dibujar. Krita se sostiene por otro lado por medio de donaciones. Bueno, llegó el momento que todos estaban esperando. ¿Cuál de estos dos programas es el justo vencedor de este duelo? ¡Así es! Krita se llevó el trofeo a casa esta vez. Y es el justo rey de la ilustración en PC, siendo un software gratuito. La verdad, ambos programas son muy buenos, pero definitivamente en la batalla de arte, la balanza se inclinó a favor de Krita. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en otro duelo Sign Orange. Recuerden que al apoyarnos por Patreon podrán recibir contenido exclusivo como ilustraciones, wallpapers, stickers y demás. No olviden darle like al video si les gustó, y para recibir notificaciones de futuros videos no olviden tocar la bella campanita que encontrarán aquí abajo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!